Una de las ventajas del nuevo Apple Watch es lo fácil que resulta cambiar las correas. Además podrás adaptar tu reloj a las necesidades de cada momento del día. Cambiar la correa es muy sencillo, solo tienes que presionar en esta pestaña y deslizar la correa hacia abajo. Conseguiremos extraerla para poder poner una nueva. Para poder colocarla correctamente es importante tener en cuenta que el adaptador metálico tiene que quedarse por la parte interior de tu nuevo watch. Como podéis observar es muy sencillo cambiar la correa de tu Apple Watch para adaptarla a tu estilo de vida.